Evidentemente muchos necesitan ayuda médica para terminar con esta adicción. Nuestra corresponsal en México, Atziri Cárdenas, visitó el hospital ABC, donde se está realizando con mucho éxito una terapia interdisciplinaria. Veamos de qué se trata. Dejar de fumar es uno de los mayores desafíos para las mujeres de Latinoamérica. En México DF, muchas se acercan al centro ABC en busca del tratamiento que ha logrado uno de los mejores promedios de éxito de la región. Doctor, Guido Belsasso, gracias por recibirnos en esta clínica contra el tabaquismo del Centro Neurológico. ¿Por qué es tan exitoso este lugar que es punta de lanza en América Latina? Nosotros enfocamos una parte del tratamiento a la parte neurofisiológica, o sea, la parte orgánica, y una parte a la parte conductual. Tenemos un equipo que tiene la capacidad de hacer cortes milimétricos del pulmón y detectar tempranamente cualquier nódulo que pueda malignizar. Y esto es fundamental para una gente porque previene el cáncer. La segunda cosa es que estudia también el calcio en las arterias coronarias del corazón. ¿Qué quiere decir esto? El paciente presagia un infarto del miocardio, que son las dos cosas más preocupantes para una gente que fuma en un momento dado. En la parte neurofisiológica, hoy en día tenemos un producto muy avanzado, que es el Veranacline. Y este producto, que tiene un par de años de ser aprobado por la FDA de Estados Unidos, lo estamos usando nosotros por primera vez en México. ¿Y qué siente el paciente, doctor? ¿Siente menos ansiedad? El paciente tiene dos síntomas, dos situaciones. Una, se siente más tranquilo, aunque esto no es un tranquilizante. Y dos, al bloquear esta sustancia, los receptores, o sea, los nervios que reciben la nicotina en el cerebro, entonces ya no tiene nicotina dentro del cerebro, y entonces empiezan a sentir una sensación de desagrado con respecto al cigarro, y a la semana lo dejan. Lo que hemos aprendido en este proceso es que no es suficiente con tomar la medicina si no está ligada a todo el programa cognitivo-conductual. La adicción a la nicotina la vamos a tratar en terapia de grupo. Muchas veces los fumadores consideramos al cigarro como el compañero, el que nos va a brindar esas cosas que nosotros necesitamos. Muy bien, Mariana, hoy es tu primer día. Iniciaste con el tratamiento, estás fumando. Quiero que nos platiques cómo te sientes. Hoy me sentí muy a gusto con el grupo, creo que tuvimos una comunicación excelente. Y espero ahorita, que todavía soy joven, para dejar de fumar. Ya empiezan con su medicamento y van a seguir fumando. Disfruten sus últimos cigarros. Todos los que quieran fumar, fúmenlos, porque aquí se cierra un ciclo.